La institución máxima cultural de la cual ha formado personas y artistas destacados que se encuentran a la distancia pero cercanos en nuestros pensamientos. Parece difícil imaginar los triunfos que sembró con unas semillas de actitud artista. Dedicamos esta inauguración de festejos a la presencia que dejó en nuestros recuerdos y sobre todo en nuestro corazón. ¡Santa Rita! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Muy buenas gracias!